El sistema de autogestión es un espacio virtual especialmente diseñado para que cada miembro de la comunidad de Licep pueda realizar de manera sencilla y autónoma algunas tareas que requieren el cursado, tales como administrar su información personal y realizar trámites relacionados con las diversas propuestas formativas que allí se ofrecen. Para comenzar a usar el sistema de autogestión es imprescindible ingresar primero al portal de Licep en el sitio www.icep-medio cba.edu.ar. Una vez allí usted dispondrá de una barra de navegación en la parte superior en la que verá, a la derecha, el espacio para registrarse. ¿Cómo nos registramos en el portal Licep? En la barra de navegación del portal haga clic en iniciar sesión. Aparecerá una ventana donde usted deberá escribir su usuario Licep y la contraseña que se les haya asignado. Observe que una vez que se haya registrado aparecerán a la izquierda de dicha barra otros enlaces desde donde podrá navegar diferentes espacios que le brindarán la posibilidad de realizar trámites, comunicarse con otros miembros de la comunidad y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos espacios son el sistema de autogestión, el campus virtual y el correo Licep. Luego de haber realizado el inicio de sesión, que se puede verificar al ver su nombre y apellido en la parte superior del portal a la derecha, usted necesitará completar su información personal y la trayectoria. Veamos cómo realizar la carga de datos de su información personal y de sus antecedentes laborales y académicos. En la barra de navegación haga clic en su nombre y apellido para desplegar un menú de usuario. El menú ofrece, entre otras cosas, los enlaces para que usted pueda completar o actualizar su información personal y trayectoria. Veamos rápidamente cómo completar su información personal. En la barra de navegación haga clic a la izquierda para desplegar el menú de usuario. Seleccione la opción información personal. Se cargará una página donde usted deberá completar los diferentes campos con sus datos de identificación, de contacto y de nacimiento. Es importante notar algunos puntos. Los campos de texto que tienen un asterisco son obligatorios, es decir, que debe completarlos necesariamente. No olvide tildar la casilla donde usted confirma que sus datos se encuentran completos y actualizados. Al finalizar, pulse el botón guardar. Ahora veamos brevemente cómo completar su trayectoria. En la barra de navegación haga clic a la izquierda para desplegar el menú de usuario. Seleccione la opción trayectoria. Se cargará una página donde usted deberá completar su formulario respondiendo a algunas preguntas y datos de su carrera. Es importante notar lo siguiente. Algunos campos se autocompletarán para facilitar la carga de la información. En algunas secciones deberá completar la información de diferentes pestañas que se habiliten. Al finalizar la carga de datos, no olvide tildar las casillas donde usted confirma que sus datos se encuentran completos y actualizados. Cuando termine de completar su trayectoria, pulse el botón guardar. Para continuar con los primeros pasos en este recorrido hacia la exploración del portal del ISEP, lo invitamos a que vuelva a tomar como referencia la barra superior de navegación. Allí encontrará el acceso al sistema de autogestión del ISEP, que es donde usted podrá actualizar sus datos personales y algunos trámites sencillos. Veamos cómo se navega el espacio del sistema de autogestión. Una vez que usted inició la sesión con su cuenta ISEP, haga clic en el enlace autogestión. Se cargará una página en la que usted verá el ícono Mi Cursada. Podrá identificar claramente las propuestas formativas que haya realizado o que se encuentre desarrollando. Verá información sobre el trayecto, la cohorte, el instituto asociado, la fecha de matriculación y el estado. Elija el trámite que usted necesita realizar. Hasta aquí las indicaciones sobre cómo navegar el sistema de autogestión del ISEP. A medida que se ha recorrido por usted, se transformará en un lugar que le facilite cada vez más sus gestiones como miembro de la Comunidad de Aprendizaje del ISEP. Una vez que realizó su trámite en el sistema de autogestión, usted puede continuar usando y recorriendo otros espacios. Observará que en la barra superior dispone de los accesos para volver al portal, ingresar al campus virtual o dirigirse a su correo electrónico. En caso de tener dudas sobre el sistema de autogestión, puede comunicarse con la Mesa de Ayuda del ISEP telefónicamente o escribiendo un correo electrónico a mesadeayuda.isep-medio-cba.edu.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!